bueno hola buenos días nuevamente su servidor carlos morelos en esta ocasión les voy a traer un tema que va a ser de mucho interés y va a ser de mucha ayuda usted que quiera adquirir vehículo y que quiere comprar con crédito entonces le voy a hablar de los requisitos que se necesitan para cada caso pero además les voy a hablar de muy más o menos las entidades financieras están trabajando y qué perfiles están manejando cada una para que su trámite sea muy efectivo entonces vamos a empezar bueno primero que todo pues si usted es empleado quiere decirle que todos los bancos lo ven a usted como como un excelente perfil entonces que necesita usted para aprobar un crédito para que la prueba en su crédito pues su carta laboral actualizada no menos un mes que indique tiempo cargo salario o ingresos ya si usted es vendedor por ejemplo pues su salario básico más sus comisiones más sus ingresos estas últimas colillas de pago es así usted le pagan 15 serían las seis últimas si le pagan mensual serían serían tres por eso coloco últimos tres meses de colillas de pago no son las tres últimas son los tres últimos meses de colillas de pago fue tu compra empleada 150% y el último certificado de ingresos y retenciones se aplica veces que de pronto por el tiempo que usted tiene trabajando quizás no aplique ya estos certificados de ingresos y retenciones hay bancos que los piden y hay bancos que no los piden entonces yo me voy a aportarlo si lo puedo aportar en algunas ocasiones le piden extractos bancarios de los últimos tres meses hay veces o hay empleados que quizás le pagan más y no se lo certifican en su carta de sus bonificaciones o cosas así entonces es bueno que usted aporte los últimos tres meses de extractos bancarios bueno y si tiene propiedades o las tiene rentadas aportar contratos de arriendos y sus respectivos certificados de directa y tradición o cartas de las arrendadoras si usted tiene este tipo de ingresos pues lo puede adjuntar bueno realmente el perfil del empleado es el perfil más apetecido por los bancos conjuntamente con el de los pensionados son los perfiles más apetecidos los herramientas usted tiene las partes abiertas para cualquier banco perfectamente no bueno como independiente como un comerciante independiente pues necesitaría declaración de renta necesitaría cámara de comercio o root no menor a un año si tiene las dos pues aporta las dos es mejor 31 meses de tratos bancarios de la cuenta que usted más mueva esto es importante para ver su flujo de ingresos protocopio empleada de cédula de ciudadanía al 150% algunos comerciantes independientes tienen firmado contratos con algunos clientes o con algunas otras empresas por prestación de servicios o en fin los abogados por ejemplo pueden tener contratos con entidades gubernamentales o públicas esos contratos son constancia de ingresos entonces es importante que si usted es comerciante independiente y tiene contratos con algunos clientes usted puede aportar la fotocopia de esos contratos en ocasiones no todos los bancos a veces lo piden después del estudio estados financieros certificados firmados por el solicitante y el contador con fotocopia de tarjeta profesional del contador y la cédula y algunos bancos algunos no todos y en dos cartas de referencias comerciales por ejemplo bancolombia cartas de referencias comerciales membreteadas ya no sólo escribirlo en la solicitud de crédito sino que los cartas físicas realmente creo que el único banco que pide esto es bancolombia o sufi si tiene propiedades y las tiene rentadas aportar contratos de arriendo de su respectivo certificado de directo de tradición o la carta de la arregladora si lo tiene bueno ahí te le voy a hablar que banco más o menos manejan cada perfil o son especializados en cada perfil que es lo más importante de todo este vídeo de toda esta capacitación que usted está recibiendo ahora persona jurídica o empresa declaración de renta cámara de comercio número un año estados financieros de los dos últimos años el último balance con corte al último trimestre tres últimos meses de extracto bancarios además papeles de representante legal cámara de comercio cédula de declaración de renta o certificado de ingresos o retenciones tres últimos colías o extracto bancarios esto porque a veces el representante legal también es empleado de la empresa o cosas así 7 si tiene propiedades y las tiene rentadas aportar contratos de arriendo y su respectivo certificado de libertad y tradición ya de pronto quizás en los papeles de representante legal lo de las tres últimas colías de pago bueno si usted es empleado de su propia empresa o algo así no o es empleado también de otra empresa eso es importante también listo pensionados hasta 74 años por lo general todos los bancos prestan hasta los 74 años o 75 algunos bancos prestan hasta los 70 entonces es importante tener claro esto no depende de los 75 años ya realmente no le prestan a ninguna persona ningún banco le presta a ninguna persona es más de hecho hay veces que cuando los pensionados tienen entre 60 70 entre 70 74 años y le piden a veces certificaciones de salud los mandan a hacer exámenes médicos si la persona tiene sobrepeso así no tenga de pronto llega a esta edad le pueden pedir certificaciones médicas ya pues los bancos como para descartar que de pronto sea de alto riesgo ese tipo de préstamo bueno tres últimas colías de pago de los tres últimos meses fotocopia enviada de la cédula de ciudadanía al 150% y en ocasiones o a veces más bien a veces porque no todos los bancos digamos que el 80% de los bancos pide certificación o resolución de la pensión es más algunos bancos no les interesa verse las tres últimas colías de pago a veces les prefieren mejor el certificado o la resolución de la pensión bueno si tiene propiedades igualmente se las tiene rentadas aportar contratos de arriendo o certificaciones de arrendadoras y sus certificados de libertad y tradición a veces no las tienen arrendadas pero pero si es importante los certificados de libertad y tradición para demostrar que esta persona tiene bienes eso le ayuda pues a dar al préstamo rentista de capital arriendo bueno estas son las personas que viven o que todos sus ingresos consisten de la captación de arriendos ya tienen propiedades y viven pues de los arriendos entonces se necesitaría declaración de renta un número de un año tres últimos meses de extractos bancarios fotocopia empleada de la cédula de ciudadanía al 150% si tiene propiedades y las tiene rentadas aportar contratos de arriendo y sus respectivos certificados de libertad y tradición y si aplica pues certificación de la arrendataria a veces las personas no tienen las propiedades rentadas por la arrendataria sino que ellos mismos la renta o sus contratos entonces en ese caso fotocopia de contratos y pues fotocopia pues de las de los certificados de libertad y tradición vigentes no pueden ser bienes tienen que ser certificados de libertad y tradición recientes en ocasiones piden estados financieros certificados firmados por el solicitante y el contador con fotocopia de tarjeta profesional y de la cédula del contador y como les decía algunos bancos piden los cartas de referencias comerciales rentistas de capital acciones estos son los rentistas de capital que tienen acciones en algunas empresas tienen participación en algunas empresas entonces a ellos se les pide declaración de renta personal y de la empresa las dos declaraciones último menudo a un año si de los dos pues febrilamente ¿no? tres últimos meses de extractos bancarios fotocopia empleada de la cédula de ciudadanía al 150% certificado de composición accionaria y si tiene propiedades y lástimas rentadas apuntar contratos de arena en sus respectivos certificados de libertad y tradición y se aplica certificación de la notaría en ocasiones estados financieros certificados firmados por el solicitante el contador con fotocopia de la tédula profesional y la cédula y los cartas de referencias comerciales se aplican ¿listo? transportadores para los transportadores le piden declaración de renta rundo menor a un año tres últimos meses de extractos bancarios fotocopia de tarjetas de propiedad de vehículos en servicio certificados de afiliación de vehículos fotocopia empleada de cédula adicionalía al 150% y si tiene propiedades y las tiene rentadas aportar contratos de arreglos y sus respectivos certificados de libertad y tradición y si aplica certificación de renataño en ocasiones estados financieros certificados firmados por el solicitante y el contador con fotocopia de tarjeta profesional y de la cédula y los cartas de referencias comerciales dependen después del banco como ya les venía diciendo pastores y sacerdotes muchos bancos no prestan a este tipo de perfil de hecho el 80% de los bancos no prestan pero hay un segmento de bancos que si prestan a pastores y sacerdotes que se necesita declaración de renta de la empresa si el pastor o el sacerdote es independiente y de la persona declaración de renta de la persona si es independiente bueno bueno un número de un año si es independiente o sea si son pastores independientes que no pertenecen a ningún concilio 3 carta laboral actualizada número o mes que indique tiempo, cargo y salario o ingresos esto aplica también para pastores y sacerdotes porque los sacerdotes son empleados pues de la curia o el respectivo denominación si son salesianos si son marianos en fin ellos tienen bastantes denominaciones igualmente que los pastores pueden ser empleados de ese concilio o de esa organización eso es en el caso pues de que no sean independientes la luz de la iglesia es importante la personalidad jurídica de la iglesia también es importante aportarla y los tres últimos meses de extractos bancarios ya tanto como para pastores como para sacerdotes si son empleados independientes fotocopia empleada de la cédula de ciudadanía al 150% en ocasiones pero en el caso dado de que de que sean independientes les pueden pedir estados financieros certificados firmados por el solicitante del contador con fotocopia de tarjeta profesional y la cédula y si tiene propiedades y las tiene rentadas aportar contratos de arrendos y sus respectivos certificados de tarjeta adhesión y si aplica certificación de arrendataria ¿listo? bueno hay que tener pendiente estas cosas o estas adaptaciones que para montos superiores los bancos miran las dos fuentes de riesgo encontremos que las fuentes de riesgo son SIPIN y DATA Crédito si son más de 60 millones por lo general puede haber bancos que que pronto la política sea más de 70 o más de 50 pero en caso de que sean más de 60 millones los bancos miran las dos fuentes de riesgo DATA y SIPIN si es menor de 60 millones por lo general los bancos miran solamente una el único banco que mira dos fuentes de riesgo es banco a cada social ¿listo? para cheques por fechados se trabaja con Covino por lo general todos los concesionarios si usted quiere pagar con cheques por fechados debe trabajarse con una entidad que es Covino y las tasas de interés lógicamente son mucho más altas ¿listo? si usted quiere pagar su carro con cheques lo podemos hacer lo podemos trabajar y es simplemente que buscamos a esta entidad Covino pues para recordar sus cheques prácticamente el crédito se lo da Covino al cliente ¿listo? eso tiene lógicamente sus especificaciones sus aclaraciones creo que se pueden gastar tantos montos los cheques tienen que ser de tantos montos creo que el máximo plazo creo que son 6 meses si mal no estoy en fin puedo estar equivocado nota 3 muchas veces las personas cuando le prueban un crédito de vehículo no les alcanza les quedaría faltando más dinero según la experiencia y por lo que conozco puedo denominar las empresas que le prestarían ya un crédito la inversión ya habiendo prestado un crédito de vehículo aunque todos los bancos le pueden llegar a prestar pues yo por general puedo recomendar Banco Meva y con profesores en el caso de Santander Bucaramanga ya que son de pronto fondos empleados que es mucho más sencillo prestar un crédito de libre inversión lógicamente todos los bancos le pueden prestar libre inversión esto es como una salida extra que usted tendría que es lo más seguro o lo más fijo nota 4 Centro Motor América que es la empresa para la parte de trabajo con ellos tenemos convenios especiales con tasas preferenciales con un mínimo de documentos requeridos y te vamos con BBVA con Finanx Autos con Finanx Dina y con Sufi que es de Bancolombia nota 5 cuando es leasing porque usted puede prestar crédito de vehículo o puede prestar leasing podría tener menor tasa por lo general los bancos cuando el leasing presten una menor tasa hay otra modalidad que es renting pero renting por lo general también son muy poquitas entidades Bancolombia tiene renting hay otras dos entidades también que no están renting pero realmente se trabaja muy poco con renting pero se puede hacer Corbanca también tiene renting ya además de Bancolombia creo que hay otra empresa que también maneja renting pero no es muy popular pero más que todo cuando es renting pues sería Corbanca o Bancolombia ¿listo? bueno 6 los puntajes de la entidad de Derejo van desde 0 a 999 puntos usted tiene un puntaje mucha gente no lo sabe pero cada persona tiene un puntaje en cuanto a su vida crítica por lo general los promedios de puntajes son 700 puntos por lo general una persona que tenga más de 800 puntos es muy buen perfil de menos de 700 puntos ya las entidades empiezan a mirar empiezan a probar de pronto pero con tasas más altas ¿listo? de hecho no se asuste por lo general los bancos miran de 400 puntos para arriba 450 460 500 pero si usted tiene un mero puntaje eso no se preocupe hay bancos que igual así le pueden llegar a prestar pero el 90% de los bancos no le prestan ¿listo? y un consejo si usted no tiene una vivienda propia si usted vive arrendado es mejor que en la solicitud de crédito usted coloque tipo de vivienda familiar en todos los familiares de crédito usted le va a colocar si usted su vivienda propia si su vivienda arrendada si su vivienda familiar ¿cuándo es familiar? cuando usted vive pronto con sus padres o que usted construyó de pronto un apartamento en la casa de sus padres o cosas así por el estilo entonces si usted vive arrendado si no tiene buenos ingresos o sus ingresos son limitados es mejor que su vivienda es familiar ¿listo? estamos pendientes bueno y esto es lo más importante ¿no? entonces esta tabla vamos a trabajarla mucho tiempo no sé si le alcanzan a ver bien si no le alcanzan a ver bien usted me pide yo se la puedo enviar a su correo electrónico entonces nosotros en Colombia o en Bucaramanga Santander específicamente porque quizás en otras ciudades trabajamos con otras entidades trabajamos con 14 entidades entonces en la primera columna vemos está enumeradas en la segunda columna vemos banco o entidad financiera y aquí tenemos todos los bancos las 14 entidades y vemos intermediario muchas veces los bancos tienen un intermedio o tienen un outsourcing para trabajar sus créditos de vehículos vemos que en el caso de Pichincha es indirectamente con Pichincha en el caso de Bancolombia estaríamos trabajando créditos de vehículos con Sufi en Banco de Occidente sería Oxiauto que es una dependencia no es una razón social pero es una dependencia en tema del Banco de Occidente con Finanina trabajamos directamente en nuestro concesionario y nuestra entidad se llama Centra Motor Credit Finanza Autos directamente Finanza Autos Banco de Bogotá directamente Banco de Bogotá da vivienda directamente a la vivienda BVA los créditos de vehículos lo trabaja con una entidad que se llama Comercializadora de Servicios Financieros CSF que ellos trabajan todos sus créditos de vehículos para atender a los concesionarios con esta comercializadora o con esta usorcia Banco de Cajas Social lo trabaja con Bell Grupo es su usorcio Banco Santander Avevillas y Juriscope lo trabaja con una entidad que es nueva en el segmento que se llama Premier Credit Premier Credit recibe los créditos y de acuerdo al perfil o de acuerdo a los papeles lo puede tramitar por Banco Santander lo puede tramitar por Avevillas o lo puede tramitar por Juriscope Juriscope es especializada en empleados del gobierno Banco Santander se trabaja como banca de segundo piso y Avevillas listo bueno estas tres entidades son Premier Credit y Corbanca se trabaja con Corbanca que era el antiguo Hallbank y Corpatria directamente con Corpatria bueno esas son las dos primeras columnas la siguiente columna dice observan ya entonces tenemos Cifil y data crédito entonces aquí chinchamos que trabaja con Cifil Banco Landia trabaja con data crédito Banco Dociente trabaja con Cifil Finanina trabaja con data crédito financiero con data crédito Banco Docta con data crédito